Duermo en paz Ha llegado ya la hora de marchar Vieja amiga no llores porque al final tu me encontrarás Será como ayer cuando te susurraba al oído que nunca te dejaría Y así lo haré, mi alma estará contigo y ahora debes escuchar por fin Nunca te olvides de mí Entre tus sueños verás siempre un reflejo de mí Vuelo ya hacia algún lugar Donde contemplar tu belleza y tu risa Recordaré que todo tu ser fue mi religión Y por eso sé que tú me buscarás para darme tu abrazo Y volver a ser lo que fuimos un día Pero ahora debes luchar por vivir Nunca te olvides de mí Entre tus sueños verás Siempre un reflejo de mí No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video Como un ángel cuidaré de ti desde la eternidad Mientras amiga no llores porque al final tú me encontrarás Será como ayer cuando te susurraba el oído que nunca te dejaría Y así lo haré, mi alma estará contigo y ahora Debes luchar por vivir, nunca te olvides de mí, no Entre tus sueños verás siempre un reflejo de mí Debes luchar por vivir, nunca te olvides de mí, no Entre tus sueños verás siempre un reflejo de mí Lucha, lucha por vivir Entre tus sueños verás siempre un reflejo de mí ¡Gracias!